Estamos transmitiendo en vivo y en directo por www.tupacmusic.com.ar También podés conectarte a Facebook Live, Twitch, Instagram Live o YouTube. Recibimos tu mensaje al 11 59 11 24 39 o escribinos a info arroba tupacmusic.com.ar Te recordamos que todos los contenidos se suben a Spotify y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir todos nuestros contenidos en YouTube. ¡Hola gente! ¿Cómo anda? Comenzamos como todos los lunes. Estas alternativas, ¿por dónde? Por Tupac Music OK, con la conducción de Luis Dijiano. Y Blanca López Velasco al lado mío. La operación técnica y la dirección artística de don Omar Cariaga, como siempre. El saludo gigante para Nori, para Gaby, para nuestro maestro querido. Abrazo grande al cielo siempre para don René Cariaga. Y aunque tarde, un saludo para todas las mamás en el día de ayer. Felicidades, para los que la tienen, disfrútenla y para los que no la tenemos, la recortamos, como siempre. Bueno, hoy tenemos un programa bárbaro, ¿eh? Sí. Un programa bárbaro porque va a estar con nosotros, ya está con nosotros, Víctor Torres, que es uno de los integrantes de Los Pampas, porque ellos van a estar en la trastienda el viernes 8 de noviembre, vamos a hablar bien con él de todo esto, del año, de la... No han parado, no paran de tocar, es impresionante, así que vamos a hablar con él. Y creo que estamos esperando a Césores Paz, que se va a estar presentando también en el Café Berlín. Veremos, hasta Víctor. Ya está, ya está. Ya tenemos programa. Vamos a comenzar el programa. Dale. Porque el 17 de noviembre está el Festival de Chamamé. Ah, mirá qué lindo. En el Teatro Ópera. Sí. Antonio Targóroso. Van a estar los Saloncitos, los Chaquinísimos Cardoso y no sé cuántos más en la calle Corrientes. O sea, el Festival de Chamamé se viene a la calle Corrientes. ¿Qué te parece? Buenísimo. La calle Corrientes que cada vez está más linda, con los teatros explotados, toda la calle, todos los restaurantes, todo muy lindo. Entonces, anticipando un poco lo que va a ser el festival, y que también lo vamos a tener un lunes de noviembre, Antonio Targóroso. No, vamos a ver ahora. ¿Qué nos dice Antonio? No sé, ¿qué dice? Gineteando la vida. Dale, vamos. La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensinar, y lleva el amor en Anca como quien lleva la libertad. La muerte es un potro negro como la noche para soñar, lo dice Cachole Desma, mi amigo gaucho al desencillar. Gineteando la vida, Balchámame. Gineteando la vida. La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensinar, y lleva el amor en Anca como quien lleva la libertad. La muerte es un potro negro como la noche para soñar, lo dice Cachole Desma, mi amigo gaucho al desencillar. Gineteando la vida, Balchámame. Gineteando la vida, Ginete y te, Gineteando la vida, al igual que usted. Ay, Bacachole Desma, ensillando con fe. Gineteando la vida, Balchámame. Gineteando la vida, Ginete y te, Gineteando la vida, al igual que usted. Ay, Bacachole Desma, ensillando con fe. A veces si se abalanza algún colmo que hace sentir Rigores de los destinos, claros caminos del deberín Relincha cuando nos mira de poligalas a la razón Recuerda bien la creencia, la sabia ciencia del corazón Gineteando la vida, bachámame Gineteando la vida, jinete y te Gineteando la vida, al igual que usted Ay, vacacho, le des, mancillando con fe Gineteando la vida, bachámame Gineteando la vida, jinete y te Gineteando la vida, al igual que usted Ay, vacacho, le des, mancillando con fe Ahí estaba, ¿no? Antonio Terragordos Gineteando la vida Y ahora sí Vamos a charlar con Víctor Víctor, bueno Gracias por venir Como siempre Un gusto tener No, el placer es mío Ustedes saben siempre que Lo que es para mí Juntarme con ustedes Venir a la radio Es un placer Y bueno, sobre todo ahora Festejando los 15 años Y promocionando esto que bien decías Al principio El 8 de noviembre en La Trastienda Ahora Víctor La Trastienda sería un poco No digo que un cierre Pero un cierre de un año Festejando los 15 años Ahora, ¿qué forma de tocar, no? Porque no han parado No, tuvimos la suerte De estar en movimiento Fue un año que fue bastante difícil Para todos los colegas Pero bueno, a nosotros se nos dio también La posibilidad de participar Y representar a Argentina En el Festival de Música De Folclore del Mundo Allá en Caleia En Barcelona Exacto Que fue una experiencia Hermosa Salí a tocar Antes que nosotros Tocó una banda de Islandia Un dúo marroquí Y cuerpos de baile De Dinamarca Bvlgaria Qué lindo eso, ¿no? Sí, tremendo Y aparte ustedes Con ese estilo tan particular Y tan personal Llevando en otras canciones Sí, bueno Previo a eso Nosotros Teníamos la posibilidad De ir al festival Y volver Y dijimos No, ya que estamos allá Hicimos Madrid Valencia Barcelona Lleno de argentinos Pero lleno de argentinos Y cada vez que tocábamos No sé Oración del Remanso Hasta Samba de Esperanza Lagrimones Así La gente Llena los lugares Los argentinos O sea que tenían que acomodar Un poco el repertorio A ese pedido Claro Ustedes tienen temas propios Claro, sí, sí, sí Pero había que Hacíamos, no Hacíamos yo De oreo No lo dejaba Y ahora lo difícil Porque claro La gente estaba ávida ¿Viste? De toda esa movida Y después con eso Cuando llegamos al festival Nos impresionó mucho La recepción Primero estaban Flasheados totalmente Con el tema De las armonías De las voces Fuimos en formato trío Éramos los tres nomás El sonido Del bombo legüero En el festival Porque en el festival Sí, no había Hubo uno Que nos había visto No sé en dónde Y se vino en auto 200 kilómetros Para vernos Un loco Y otro que se apareció Corriendo En chancleta Ahí en Caleria Un salteño Chango Empezó a escuchar un bombo Dice De mi casa Empezó a seguir el bombo ¿Dónde estoy? Claro Qué hermoso Qué hermoso Sí, bueno Pero no Impresionante La presentadora Nos presentó En cinco idiomas distintos Porque Caleria Es un lugar turístico Balneario Entonces No había ni mucho español Era como gente De todo el mundo ¿Viste? O sea, te encontraste Con todas las culturas Con todas las culturas Sí, nos presentaron En castellano En catalán obviamente En francés En italiano Y en inglés O sea, que No empezamos más ¿Viste? Nosotros teníamos la ceña De decirle a Guille Porque empieza Hacíamos la chacarada de Chupanga Que empezaba Guille con el bombo solo Y entonces Termina la presentación Y arranca Guille Y la mina empezaba En otro idioma No, no, no Ahora Yo digo, Víctor ¿Cuánto de esto Que estamos hablando, no? Es el Es la cosecha Que le digo yo A tantos años De trabajo De trabajo De coherencia artística De fundamento En un grupo Que ha ido Obviamente En crecimiento, Víctor Sí Yo creo que A veces ¿Viste? Hay colegas Que por ahí pegan Un salto Enorme De un momento a otro Y después le cuesta Un poco más Y cuando empieza A caer un poco eso Nosotros siempre Como que fuimos Paso a paso Escalón por escalón Pero seguros Sí, pero seguros Firmes Sabiendo que Los lugares Donde a uno le toca estar De qué manera Ir creciendo Aprendiendo Conociendo gente Escuchando gente Un montón De nuestros Folcloristas Históricos Que También hay que Escucharlos Respetando El género Que es Lo más importante ¿No? Respetar El género Respetar A esos artistas Que nos dieron Pero también Respetar a esos artistas Pero ustedes tienen Los temas propios Lógico Que también le dan El toque de los pampas Seguro Seguro que sí Por eso Porque a eso Es ponerle la impronta De uno Y también aportar Al cancionero Desde donde se pueda Pero Siempre sabiendo De dónde viene Todo Para mí Eso es lo importante Para saber Dónde uno quiere ir Tiene que saber De dónde viene Tal cual Y yo estaba pensando Que en estos 15 años Ustedes también Deben tener Anécdotas Para contar De todas Clases y colores Con el colorario De este De este viaje Soñado Ahora A España ¿No? Sí Nos han pasado De todas las cosas De todas las cosas Los lugares Donde hemos tocado Donde bueno Omar debe conocer También Cuando llegas Y hay Un micrófono Y una línea Bueno Viste Y es arreglar Bueno Pero la verdad Que eso te va Te va forjando Porque en el momento Donde ya llegas Y están En los lugares Que vamos ahora Que no se llegan Están todo armado Te esperan Mandas el ray De artestán Prueba de sonido Tranquilo ¿No? Hubo épocas Que pruebas de sonido No olvidate Era salida a tocar Sí Para ir a la bolsa Y no había nada Y sonar Y sonar Y fíjate Y tampoco El presupuesto Nos daba Como tenemos ahora Que tenemos Un operador de sonido Que vos sabés Si no tenés Prueba de sonido Ya está Te saca El chate Así que era Ir A la buena de Dios Y la verdad Que no Nos han pasado de todo Hasta La otra vez Nos acordábamos Un día estábamos En un festival En Tanti, Córdoba Que tiene un anfiteatro Hermoso Y también Viste que a veces Los organizadores Tiran como las cosas A destiempo Y estábamos Bueno Había toda la gente Bailando Y al final Cuando nos pidieron otra Le pedimos a la gente Que tome asiento Y hicimos oración Del remanso ¿Viste? Bueno, perfecto Nos volaba una mosca Y había uno de esos Disfrazados para chicos Que era un Tiranosaurio Rex Que claro Se movía el ritmo De la música Cuando era un tema Para que no vuelven A la mosca Y la mejor El coronario Fue que se metieron Los perros Y le empezaron A perseguir No No En medio De oración Del remanso Sí, sí, sí Yo no sabía Si reírme ¿Cómo se iban tocando? Claro, sí, sí ¿Cómo seguís? Ahí es profesionalismo Sí, nivel de profesionalismo Cerrar los ojos Y acordar Y no ver Claro Pero no te lo olvidamos No, no No podíamos Te juro Yo bajé Estuve riendo Meto El viaje Por el tipo Sí, no Por el tipo Sí, sí Salió justo en el momento Menos indicado Claro Era justo Donde tenía que quedar No jodás Ahí no Y lo que antes contabas Que bueno Yo creo que los argentinos Somos plaga Y si alguna vez Todos vuelven a Argentina No vamos a caber O sea Ahora estamos Rediseminados Pero Pero ¿Cuál es Para vos No El impacto Que tiene la música Nuestra Ante gente Que no No la conoce Mira Que la descubre A nosotros nos pasó De la gente Cuando bajamos al escenario Bueno Como le decía Impresionarse mucho Por el sonido del bombo Las armonías De las voces Pero sobre todo Lo que nos decían Es que Había una situación Que ellos no entendían Lo que la música decía Pero a veces Se entendía como Una conexión Con algo Y yo creo que Esa conexión Con la raíz Hay algo Que lo hace Totalmente Diferente Vi a gente Emocionarse Que no entendían La palabra De lo que decíamos Por ejemplo Con la oración Del remanso Nos iban a preguntar No sabemos Que dice Pero nos encantó Esa canción El sonido El ritmo Nos venían a preguntar Si teníamos tutoriales Para los rasguidos De guitarra Porque claro Veían que Movíamos las manos Así Qué increíble Lo que estás contando Esas experiencias Que la verdad Franceses Alemanes Nos venían a preguntar Cosas que no Y eso del bombo ¿Por qué Ese interés Por el bombo? No te lo explicaban No, no Para mí es el sonido Del bombo Que tiene una cosa Como muy profunda Como que te llega Al corazón Sí, sobre todo Amplificado En un buffer Te pega Claro Es un sonido Que va Lo sentís acá Claro Claro Tenemos video Para ver ¿No Omar? Y tenemos Para escuchar A Los Pampas Poniéndole Ritmo De 8 de noviembre Trastienda 20-30 Y después Víctor nos va a contar Cómo se consiguen Las entradas Y si seguramente Va a estar La tiendita De Los Pampas También Para que la gente Le lleve Un manguito más Claro Y compre La tiendita Escuchamos el tema A ver Qué tenemos De la tiendita De la tiendita De la tiendita De la tiendita Desde entonces Vivo solo Por las calles De la vida Callada Sombra Que pasa Guitarra Llena De herida Guitarra Llena De herida Más de amargo Más cebado Y huyando Dentro del pecho Me anda llorando Llorando Cuando yo pegue La vuelta No sé Ni cómo Ni cuándo Tiene la madre De contarte Lo mucho Que te ha llorado De tu distancia A la mía Hay una cruz De madera Una nostalgia De canto Y un bailar De chacarera Un bailar De chacarera Bajo ese cielo Estrellado Donde acumular Los bombos Con los vientos Y el sanchayo De chacarera De chacarera En la sala De chacarera De chacarera De chacarera Cuando yo pegue La vuelta No sé Ni cómo Ni cuándo Tiene la madre De contarte Lo mucho Que te ha llorado Qué lindo Por favor Qué bien que suena eso Y aparte Lo que te decía Fuera de micrófono Hay un sonido Pampas Que es diferente La chacarera De los pampas Con la chacarera De los santiaginos Hay un toque distinto Hay un toque distinto Nosotros tratamos De elaborar ahí Mucho Darle una impronta Como para sacarlo De ese formato En nosotros Siempre está El hacer algo Que se note La impronta Claro Y en los temas Por ahí De ustedes Más lentos Es como que hay Ese coqueteo Que le digo yo Con el rock Uno con el rock Espineteano No sé Con el Charlie Por otro lado Es que nosotros Tres coincidimos Justamente en eso Nosotros tenemos Nos gustan los autores No sé Chango Rodríguez Muchísimo Supanqui Bueno Toda esa gesta Pero Los tres somos fanáticos Le decimos La santa triada Espineta Charlie Fito No puede ser De otra manera Hay mucho Que vamos sacando Lo tenemos incorporado Ya está Claro Bueno Pero eso le da identidad Al grupo Está bueno Porque Si no Sería igual que otros Sí La cosa es Marcar la diferencia Vos sabés Que hablando de España El primer show Que hacemos en Madrid Se nos acerca Una persona Y dice ¿Me pueden pasar Un teléfono? Yo los quiero Contratar Bueno Pero será para acá Y después Me llamó El hombre Estábamos en España Y era el párroco De ranchos Que estaba de Bueno Había ido al Vaticano Esas cosas Eclesiásticas Y pasó por ahí Sí Le llegó Nosotros cuando estuvimos En Cancillería Envía Mails Con toda la movida A todos los argentinos Que están ahí Le envían Por eso se puebla De argentinos En los lugares Y Así que fue muy Muy gracioso Porque el tipo Después me llama Y me dice Bueno Los quiero Para las fiestas patronales Bueno Sí Obvio En ranchos En ranchos Que tuvimos el fin de pasado Ajá Y Claro Y el cura nos decía Exactamente lo que vos estás diciendo Yo escucho folclore Porque es santiagoqueño Pero Hay otra cosa Totalmente diferente Y me llamó El bocha Hiena Alejandro Hiena Que es el Secretario de Cultura Me decía Che mirá Me habló el curita Acá Que está enloquecido Con ustedes Dicen que hacen Un folclore distinto Y terminamos Cantando con el cura Primero En el cierre de la misa Dentro de la iglesia Viste que por ejemplo Vos escuchabas La chacarera de Carnota Cantando la chacarera Sí Y tenías también otros sonidos Raúl le daba un Un toque de Como de distinción ¿No? Y por ahí era Guitarra y vos Tremendo Raúl Raúl tremendo Marcó un camino De la gran siete ¿No? Sí Por favor Qué genio Tremendo artista No fue tan rápido Tan rápido Tan rápido Tan rápido Bueno Víctor ¿Cómo se consiguen las entradas Para la otra tienda? Por tuentrada.com Tuentrada.com Exactamente Y bueno Ya que estamos Aquí Y muy felices Por Cómo viene la La venta Ah bueno Les dejamos a A Acá a Radio Tupac Se las damos A Omar Para que Vamos a Dos pares de entrada Me han autorizado ahí La producción Así que A los que se comuniquen Listo La vamos a sortear Dale Sorteala Vos después me pasas Te paso el nombre de la persona Que va a ir DNI Y un teléfono Así Yo me comunico Están listamente Exactamente ¿Va a haber una tiendita Pampa? Sí Sí Siempre Va a haber disquitos Sí Algo De todo Algo de todo De todo 15 años ¿No? ¿Cómo se hace Para elegir La lista De temas Uh Es terrible Estamos con eso No queremos dejar afuera nada Son muchas canciones Muchos discos Muchos recuerdos Muchos discos Claro Y si bueno Esta no Pero fue el primer tema Que hicimos Que armamos No puede no estar El primer tema Que armamos No tenés razón Y bueno Este pero Con ese tema Fue el que ganamos En Varadero En Varadero Claro Bueno Y así estamos Porque aparte 20-30 Claro Es el primer turno Sí Y tenés un tiempo Y ahora Son bastante Sí Sí Complicados Casi hora y media Hora y cuarta Bueno Una hora y media Sí ¿Cuántos temas van? Veintipico Veintipico En los bici Sí Claro Y el otro Siempre hay uno Que te pide una más Y nos podemos ir Sí Sí ¿Cómo seguís? Claro Sí Estamos en esa En esa disputa Para que Este todo Y no falte nada Pero bueno Buscándole ahí La vuelta ¿Se ponen de acuerdo Los tres? Sí 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 En realidad Bueno Ser tres Te da eso Que hay una mayoría Inmediatamente Claro Claro El difícil Es el que tiene que Desempasar Sí 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 Lo pone en un compromiso Nosotros tenemos Ese convenio Somos tres Si dos votan a favor El otro Acata Así que Por eso no tenemos Ningún problema nunca Por eso está todo bien Sí Está todo Víctor ¿Cómo sigue después? Bueno Después vamos a estar Con muchas presentaciones También Acá por Ciudad de Buenos Aires Noche de los museos Otra cosita más Que se está armando ahí Por Avenida de Mayo Por la Semana de la Tradición Ah bueno Y después bueno Después del 8 de Diciembre De ese fin de semana La idea es descansar Y ya en enero Empezar a Con el tema de los festivales La movida festivalera Exactamente Hay una diferencia Hay una diferencia Entre un teatro Y el festival ¿No? Sí Los tiempos son diferentes Los tiempos son diferentes Los también El público es diferente Sí Pero bueno Nosotros Estamos en un formato Donde Bueno ya nos pasó este año Este verano Donde por ahí Estamos más cómodos En festivales Que no son tan grandes Pero tenemos La posibilidad De tener Un show De 40 minutos Claro Con una Linda prueba De sonido Previa Estar tranquilos Y poder desarrollar Una idea Que a veces Viste En los festivales Nos ha pasado Que Jesús María Son 15 minutos Ta 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 Y bueno Mucho no puede A veces no te dejan un bill Claro Sí Sí Y bueno En ese formato Por ahí estamos Un poco más cómodos Ah Y antes que me olvide El sábado Estamos en el Aniversario De Marcos Paz Que hacen Junta el aniversario Con el festival De la destreza Y la canción gauchesca Así que El sábado que viene El sábado 26 No te vayas No, no me voy Por favor Tenemos otra invitada De lujo para hoy César Spaz Qué gusto tenerte Uy, cómo estás Qué gusto Qué gusto Es un placer para mí Estar acá Una vez más Aroma de boleros Sí Se vienen los románticos Cómo suena eso Hablábamos recién Con Víctor Los Pampas Esas ambas Que tienen ellos También como para enamorar Que dicen Y acá vienen los boleros Sí Sí, sí, sí Vamos a cantarle Un poco al amor En el Café Berlín En Café Berlín Un lugar hermoso Qué linda sana Tremenda Tremenda sana Sí ¿Cómo se gestó Este aroma de boleros? Se gestó Con Gabriel Sosa Que Es muy Rara la situación Y al mismo tiempo Original Gabriel Sosa Era mi profesor de guitarra Cuando yo tenía Entre 7 y 8 años Y bueno Yo lo fui a ver Él es músico Y lo fui a ver En un show de él Y bueno Había hecho Bosa Y ese tipo de temas Así medio romanticones Y nos pusimos a charlar Y dijimos Tenemos que hacer algo juntos Y salió lo de boleros Y cómo elegiste Estos boleros inmensos Que vas a cantar El próximo justamente 31 de octubre El 30 Falta poquito El jueves La otra semana Sí Ya estamos Ya estamos ¿Cómo hacés Para elegir esos aromas de boleros? Porque hay una lista Que me pasaron por ahí Sí Impresionante Sí, bueno Me parece que tiene que ver Con esos boleros Que me acompañaron a mí Desde muy chica De escucharla A mi madre Escuchando esos boleros Y que me traían reminiscencias Y que me gustan Y que me parecen hermosos Porque hay mucho Mucho material Claro Sí Y es difícil Cuando vos te tenés que poner A buscar 11 temas Decís Pero este también lo haría Y este otro también lo haría Y así Tenemos unas pistas ahí Sí Nos vas a regalar algo Anticipando Sí El jueves 31 En el Café Berlín Y nos contás Cómo se consiguen Las entradas Sí, sí, claro Me encantaría A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué tenemos? ¿Qué podría ser? Voy a apagar la luz ¿Lo tenemos ahí? Muy bien César Espaz en vivo Anticipando jueves 31 Café Berlín Villa de Voto Un lugar mágico Para enamorarse Esa noche también Sí Escuchando los goles Es la idea Ahí va Voy a apagar la luz Apagar la luz Apagar la luz Para pensar en ti Y así Dejar volar a la imaginación Ahí donde todo lo puedo Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones Si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Te morderé los labios Me quedaré en ti Y por eso voy a apagar la luz Para pensar en ti En ti Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Contigo aprendí Que la semana Tiene más De siete días A ser contadas Mis mayores Alegrias A ser dichosa Yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Las cosas buenas Yo contigo las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Te conocí Contigo aprendí Impresionante Además Ese tributo al maestro Armando Manzanero Máximo ídolo Me imagino El bolero Que es como que te penetra ¿No? En el alma Sus canciones Pero está tu impronta Puesta En ese bolero Gracias ¿No? Sí, es la idea Hermoso Hermoso Y además ¿Cómo elegiste Este Café Berlín? Porque Le vas a cantar A la gente Mirándole a los ojos Sí Es muy íntimo ¿Viste? Muy íntimo Y la idea De este espectáculo Es que sea así Que sea íntimo Es guitarra Percusión Bueno, en guitarra Gabriel Sosa En percusión Diego Gaza Y va a haber invitado Sorpresa No lo digas Músicos Bien Y bueno La idea era hacer eso Algo muy intimista Qué lindo Porque además Berlín tiene esa magia Sí Lo podés hacer con Dos músicos Sí Y cuando la canción Es ese tipo de boleros Te atrapa Sí, gracias Sí, sí Es la idea ¿Y cómo se consiguen Las entradas Para el jueves? Por Ticket Live Bien Sí, o mismo Pueden ir directamente A A la avenida San Martín Exacto San Martín 6-6 6-6-5-6 Creo que es Sí 6-6 o algo así Sí Al 6.600 Ahí está Sí, al 6.600 La avenida San Martín Al 6.600 Exactamente No, pero es fácil de llegar Sí Es un lugar que está muy bien puesto Y aparte si el isla de provincia Está cerquita de General Paz Muy cerquita de General Paz Muy cerquita de General Paz Tal cual Tal cual Tal cual Bueno, ustedes ya Se acuerdan ahí Hermosa 6-6-5-6 6-6-5-6 Ahí está Villa de Voto Villa de Voto Villa de Voto Está bárbaro Está bárbaro Sí, sí ¿Cómo sigue después? Porque me imagino Vos nos paseás entre el bolero, el tango, la balada No, no, no Sí, el folclore electrónico El folclore electrónico No, es como que hay una cantante Pero que a cada ritmo le pone su personalidad Gracias Bueno, es la idea Yo siempre digo cuando me dicen ¿Qué género cantás? Yo soy cantante Porque es así O sea, uno no se puede encasillar en un género Y desde muy chica Yo desde los 5 años vengo Investigando en los distintos géneros Claro Y buscando En realidad, ¿qué siento? Creo que tiene que ver con lo que uno siente en ese momento, ¿no? Por ejemplo, cuando hice el disco Esencia Esencia, tal cual Eran temas del rock argentino llevado al folclore Exactamente Entonces, en ese momento Era eso lo que sentía Y volvía de vivir en Colombia Pero que no perdían la esencia folclórica Exacto O sea, la esencia, la identidad estaba Es que la idea era que sea una esencia argentina Yo venía de vivir dos años en Colombia Y de hacer todo Piazola Y estando allá Empecé a escuchar estos temas A extrañar mi tierra Y dije, tengo que hacer esto Tengo que hacer algo que tenga que ver con Argentina O sea, no solamente con el tango Ni con Piazola Sino algo que tenga esa esencia argentina Claro Lo que pasa es que al tener un papá como el tuyo ¿No? Como Fernando Sores Paz Es como que hay una escuela allá que viene de siempre, ¿no? Sí Y que está acompañado Sí Tanta música Y además él también era muy versátil Totalmente Totalmente O sea, él ha tocado como conchartino del Teatro Colón De la Filarmónica Con Astor Por favor También ha tocado con Mercedes Sosa Exactamente O sea, él es como que también Sí, sí Iba cambiando de género Pero lo hacía todo bien Sí, la verdad que yo no lo pongo negando Por eso digo, viene de ahí la cosa, ¿no? ¿Tenemos algo más para disfrutar? Sí, podríamos hacer un tema más A ver, ¿podemos? Sí, claro ¿Tenemos ahí? Sí, sí Si eso les pasa, el jueves que viene, 31 Jueves 31 En el Café Berlín ¿Cómo para disfrutar? Ahí está El tema es hoy Hoy le damos el adelanto, el aperitivo Ustedes tienen que ir al show completo Sí Claro Tengo marcado en el pecho Tengo todos los días que el tiempo No me dejó estar aquí Tengo una fe que madura Que va conmigo y me cura Desde que te conocí Tengo una huella perdida Entre tu boca y la mía Que me separa ante ti Tengo una moneda en la fuente Y tú mi deseo es pendiente Mis ganas de revivir Soy una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Dios dígame tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Quiero arreglar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada Entre tu cuerpo y mi almohada Que me desnuda ante ti Tengo una mañana constante Y una acuarela de aquí Yo tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Yo tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Tú súrrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Pa' que este amor crezca más Pa' que este amor crezca más Pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo Pa' que este amor crezca más Pa' que este amor crezca más Cuántos climas va a haber ese jueves Por favor Porque además Hay baile Ahí la gente va a estar ahí Arriba ¿No? Está el momento Ahí De romance Exacto Y vas a regalar mucha música Muchísimas música Sí Luis La idea es eso Como que no sea todo Boleros Que haya momentos también Arriba ¿No? Claro Que sean de amor Pero con música más movida La gente con palmas cantando Es la idea Llevándose toda esa música a su casa ¿No? Sí Por lo menos en un rato Salir de la rutina Y escuchar buena música Sí Hay algunos temas de Rosario Flores Que son muy Arriba Pero no adelantemos nada Para que la gente vaya y compre la entrada La gente tiene que venir Claro Los invitamos ¿Cómo sigue después? Sí Este ciclo de conciertos De aromas de boleros Bueno Ya te iré contando dónde Pero En principio El jueves que viene 31 en Café Berlín En Café Berlín Nos esperamos Bueno Lo estamos yendo Mirá Se nos fue casi la hora ya Sí Gracias por venir Un placer Luis Muchísimas gracias a vos Jueves 31 20.30 Café Berlín Sí Ahí ya las entras por Ticket Live Ticket Live Ahí y si no en el lugar Sí También Y siempre bienvenida Gracias Luis Un placer Esta es tu casa Gracias a Jorge Pereira Le mandamos un abrazo grande Gracias Jefe de prensa y amigo Sí, claro Y paso Víctor, gracias El 8 de noviembre 8 de noviembre La trastienda Sí Ahí seguramente Por la entrada Tuentrada.com Tuentrada.com Ahí estamos También Folclore Boleros Se dan la mano Y van el 31 Y van el 8 de noviembre Exactamente Exactamente Nos vamos La semana que viene Campedrinos Con nosotros Campedrinos Van a estar tocando Acá en el estudio René Cariaga Gracias a Omar Cariaga Dirección Artística La puede traer Blanca López Velasco Por supuesto Gracias Y nos vamos a ir con Voces con un tema De Los Pampas Porque hubo alguien Que me dijo Que este tema Que vamos a escuchar ahora Era la mejor versión Que había escuchado Sí, ya sé quién es Nada más y nada menos Me dijo Escuché la canción De Mercedes Sosa Por Mercedes Sosa De este tema Y la otra versión Que me gustó Uno de los autores De este tema Es la de Los Pampas Guau, hay que escucharla Se llama Fernando Barrientos Le mandamos un abrazo grande Está en España Claro, sí, sí Y le mandamos un abrazo grande A Tilín también Que está pasando Un difícil momento De salud Ya pasó Hay que mejorar Y también un abrazo grande Para Papulo De Córdoba De Cosquín El animador de Cosquín Que se sigue recuperando Pero No la está pasando bien Esperemos que continúe Y que acá La mejor es bendiciones Concelerador de Sueños Nos vamos hasta el lunes Que viene En estas alternativas Por Tupac Music Buena semana Gracias por venir Igualmente Y que Dios los diga Chicos Chau Gracias Déjame entrar, senador, que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Lichuclúz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Senador de sueños, hacerme bailar, negro, hacerme bailar, negro, hacerme bailar. Senador de sueños, hacerme cantar, negro, hacerme cantar, negro, hacerme cantar. Senador de sueños. Senador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Lichuclúz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Senador de sueños, hacerme bailar, negro, hacerme bailar, negro, hacerme bailar. Senador de sueños, hacerme bailar, negro, hacerme bailar, negro, hacerme bailar, negro, hacerme bailar. Senador de sueños, hacerme bailar, negro, hacerme bailar, negro, hacerme bailar. Senador de sueños, hacerme bailar, negro, hacerme bailar, negro, hacerme bailar. Senador de sueños, hacerme bailar, negro, hacerme bailar, negro, hacerme bailar. Senador de sueños, hacerme bailar, negro, hacerme bailar, negro, hacerme bailar. Senador de sueños, hacerme bailar, negro, hacerme bailar. Senador de sueños, hacerme bailar, negro, hacerme bailar, negro, hacerme bailar. Quien piensa y escribe una canción no solo pone la letra para decir o las notas para cantar abre también su corazón para contar el tiempo el lugar y la historia de muchos ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías el amor y el sentir de nuestro país y su gente cuando escuchemos cada canción pensemos que alguien hizo la letra alguien hizo la música Tomamos mate elegí yerba mate Don Omar de sabor suave y super rendidora carga tu mate de energía Don Omar te acompaña todo el día Llega Urbanos Noviembre 10 desde las 21 horas en Rondemagna Basto una noche mágica con las voces y el folclore de hoy Urbanos 10 de noviembre en Rondemagna Basto La Valle 31 77 conseguí tu anticipada por tuentrada.com Ay cuando no lo puso amor el sube que llorar Auspician Nexus Produce Benedetta y Tupac Music Memoria de la Tierra el nuevo espectáculo de Los Carabajal Mi guitarra me ha enseñado los caminos de la vida Este primero de diciembre en Niceto Club La Chacarera cobra vida Soy de donde canta el río y la brisa se refresca Memoria de la Tierra Adquirido anticipada en nicetotickets.com.ar Primero de diciembre 20 horas Niceto Club Niceto Vega 5.510 Cava Mi Santiago del Estero Reina de la Chacarera Auspician Indie Hoy y Tupac Music Aprende Charango Boliviano Anímate a descubrir los secretos y la sonoridad de este mágico instrumento de la mano del maestro Omar Felipes Técnicas de ejecución Calampeo Rasgueos típicos Clases individuales Todas las edades La escuela se encuentra en Castañares 2108 Cava Comunicate al 1150 1442 68 Escuela Taller de Música Rubén Ferrero 35 años de experiencia Enseñanza integral en historia análisis audio perceptiva y teoría musical piano canto bajo guitarra ensambles rítmicos vocales e instrumentales Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272 Cava Contáctanos al 155640 2628 o al 153304 9673 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar Te esperamos Suscríbete a nuestro canal en YouTube Tupac Music Tupac Skop Escob or Tupac Mix